Sebastián Mario Favol le saluda, buen día. Hola, buenos días Mario. Sebastián, te queríamos preguntar cómo es el tema de subsidios para las familias, que es algo que nosotros venimos contando, pero me parece que hay que repasarlo nuevamente, porque la verdad que si te quedás sin el subsidio implica un fuerte aumento. ¿Qué tienen que hacer los rionegrinos que quieren mantener los subsidios? Sí, tenés razón, es un fuerte aumento en el caso de que sea una familia que ya hoy en día está recibiendo el subsidio. Bueno, mira, lo importante acá, y el mensaje es que tiene que ser muy claro para evitar confusiones, porque viste que esto pasa, hay cambios, pero bueno, lo importante acá es que si la persona ya se inscribió en lo que es la segmentación, o race se llama de las dos formas, o sea, vos hiciste una declaración jurada en una página web que es argentina-gobar-subsidios, y vos ya hiciste esa declaración jurada, no la tenés que volver a hacer. No hay ninguna necesidad de que una persona que ya se inscribió se vuelva a inscribir. Solamente existe la necesidad en caso de que una persona tenga que modificar algún dato. Esa posibilidad está, pero no es un requisito, no es una obligación. Si uno siente que tiene que modificarlo, lo puede volver a hacer. Bien. Sebastián, pero ahí me meto con esa posibilidad de una modificación. Supongamos que yo tengo que hacer una modificación, nos decían modificaciones, por ejemplo, por cambio de medio o porque tenés menos recursos, y podés acceder a un beneficio mayor en cuanto a asistencia del Estado. Y no me acuerdo cómo hice ese trámite. ¿Lo tengo en un correo electrónico? ¿Entro a la página? Sí, bueno, esa es la parte más complicada en realidad de este sistema que estamos ya trayendo desde el Gobierno Nacional y lo venimos pateando ya hace dos años casi. Mirá, el tema es este. La forma en la que está estructurado el trámite, vos te inscribís en la página y recibís un correo electrónico que te confirma el nivel de segmentación, pero fundamentalmente te da un código. Ese código queda en el correo electrónico ese y no lo tiene nadie más que vos. El tema es que hay que encontrar ese correo. Esa es la parte complicada de todo esto. Sin ese código vos después no podés acceder, no te podés identificar nuevamente para modificar la declaración jurada. Y como decíste recién, con razón, si vos cambiás tu lugar de suministro eléctrico, cambia tu número de identificación, ya sea que te preste el servicio de DERSA, la cooperativa Bariloche, la cooperativa Río Colorado, cambia ese número, cambia el medidor y por lo tanto vos tenés que cambiar la declaración jurada porque, nada, está asociado a otro medidor y a otro punto de suministro. Yo digo, está bueno esto repetirlo porque más allá de que ya hicimos algunas notas contando esta situación, sigue habiendo muchos rionegrinos que no se inscribieron, ¿no? ¿Tienen estimado el número? ¿Más o menos de cuánto pueden ser? Sí, la idea no es confundir mucho. Te digo, hay dos números importantes acá, si es que queremos charlar de números. Hay una cantidad de 93.000 usuarios entre las tres distribuidoras, 93.000 usuarios que son N1 por no haberse inscrito nunca. Directamente ellos nunca hicieron el trámite y no hubo ninguna, llamémoslo, presunción para que pasen a ser N2. Además de esos 93.000 usuarios, tenemos 17.000 usuarios que hoy son N2 porque, por criterios del Gobierno Nacional, están presumidos como N2, pero tampoco hicieron la inscripción. Ese grupo de 17.000 usuarios entre las tres distribuidoras es el que a partir del 5 de agosto va a perder el subsidio si no se inscribe. Claro. Ahí explico algo cortito. N1 serían altos ingresos, N2 el de menos recursos. Bajos, el de menos recursos. Claro, y no podés presuponer que todos esos son gente que le está yendo tan bien económicamente que sabe que no le va a alcanzar el subsidio o que no le interesa tenerlo. No, no, totalmente. Evidentemente hay un gran número que no hizo el trámite, solamente porque no se enteró, no supo, no se animó. Y fíjate que de esos, te digo, son números distintos, son 93.000 más 17.000 personas que no hicieron el trámite nunca, pero fíjate qué número importante, 17.000, casi 18.000 usuarios, hoy son N2 simplemente porque hay un criterio que los está incorporando de forma automática. Pero es un número importante. En eso, Sebastián, estamos hablando con Sebastián Lípolis, titular de la Gerencia de Regulación, Auditoría y Control de Gestión del Epre. Sebastián, y ahí se presupone que son N2, es decir, se presupone que son gente de bajos recursos, ¿por qué? Bajos recursos. ¿Por qué? Porque reciben algún tipo de otra asistencia del Estado, porque están registrados dentro de RENAVAP, por ejemplo, Barrios Populares, ¿por qué? Exactamente, son esos dos criterios que los podemos resumir en, que son beneficiarios de la tarifa social provincial, la local, digamos, la de Río Negro, entonces el Gobierno Nacional decidió que todos los que fueran tarifa social, aunque no hubieran hecho la declaración jurada del RAF, se los iba a incorporar como N2. Provisoriamente, provisoriamente duró ya más de un año, y se termina el 5 de agosto. También se incorporó a todas las personas que, georreferenciadamente, o sea, ubicados, el punto de suministro del domicilio está ubicado en un barrio RENAVAP, pero bueno, tampoco ese criterio es, así como decir, muy preciso, pueden haber errores, ¿viste? Entonces, también, esos criterios van a caer a partir del 5 de agosto. El único criterio que va a quedar es lo que vos declaraste en el RAF, y si vos no hiciste la declaración, vas a hacer N1, no hay duda. Bueno, y vas a empezar a pagar, no un poquito más, vas a empezar a pagar bastante más. Sí, bastante. ¿Ustedes tienen idea de en cuánto se incrementa si alguien pierde la asistencia? No tengo un porcentaje para decirte, no estoy en la parte de tarifa, pero claramente es significativo, o sea, no te voy a decir un 100%, pero es un número importante. Se nota mucho el salto. Bien, muy bien. Y bueno, también, si querés, no es la intención complicar mucho la información a la gente, pero también hay que empezar a cuidar el consumo, porque el Gobierno Nacional, ahora, recientemente, cuando sacó esto, de que se termina el encuadre automático a partir del 5 de agosto, también hizo algunas modificaciones en los subsidios, estos subsidios de N1, N2, N3, que estábamos hablando, y, fundamentalmente, el cambio más importante es que puso como topes o límites de consumo. Antes, el N2 tenía ese precio especial o preferencial o subsidiado, de bajos recursos, supuestamente, lo tenía de forma ilimitada, no importaba lo que consumía. Y ahora se pusieron topes, que si bien, capaz que con algún criterio se puede considerar que el límite de consumo bimestral es razonable, en el caso de DERSA estamos hablando de bimestral el consumo, pero bueno, un N2, por ejemplo, que accede al servicio de gas por redes, tiene un tope de consumo bimestral de 700 kW, y un N3, 500 kW bimestrales. Pero bueno, una vez que vos pasás ese tope, y por eso quiero que esto sí trascienda y llegue a la persona, a los usuarios, el consumo pasa a ser de nivel 1, o sea, hasta cierto punto te van a subsidiar, con el mejor precio, por decirlo así. Pero después pasás a ser directamente nivel 1, y ahí es donde el precio va a ser mucho más significativo por ese excedente de consumo. Muy bien. Sebastián, gracias por este tiempo muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarlo.